Hola familia y amigos, para los que no me conocen, soy Gladys González y pues hoy se me ocurrió grabar, no tengo nada que hacer por eso bueno, si tengo cosas que hacer, pero ya me cansé, así que me tomé un pequeño descanso estamos alistando todo porque nos vamos a ir mañana de camping y quiero grabar los pedacitos que pueda grabar y los voy a subir para que conozcan estos bonitos lugares que hay por aquí cerca, nosotros vivimos en Washington con mi esposo y mis dos niñas, pero mañana vamos a ir a Oregon que es a cuatro horas de aquí de donde vivimos y vamos a manejar y vamos a acampar ahí a dos noches y voy a grabar y lo voy a compartir con ustedes, a ver cómo nos va solo se me ocurrió para que mi familia vea y todo eso más que nada porque a veces quiero mandarles un videíto de donde andamos pero resulta que a veces es muy largo y no se puede enviar así que por esa razón voy a tratar de subirlos a esta plataforma de YouTube si Dios lo permite nos llevará con bien y nos traerá con bien, primeramente Dios ¿sale? hasta mañana entonces hola hola hoy es otro día y ya nos vamos de camping mi esposo fue a comprarlo, pero no hay yo la tienda abierta así que nos vamos la tienda abierta Llegamos a este hermoso lugar, estamos buscando donde vamos a bajar a la playa, un camino para bajar abajo. Se siente fresco, fresquísimo diría yo, se siente helado el viento. Pero cuando sale el solecito, se calienta. Llegamos. 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 Hermosa. Ai que hermoso. Que bueno que no esta tan frio verdad? Está el vientecito frío, pero como sale el sol. Qué rica la arena, se sienten los pies, se hubieran traído sandalias. Bueno, que está así también allá donde vamos a acampar. Ay, qué rico huele. Ahí está Dayana y Dasha y Juan. Aquí estamos disfrutando de la playa un rato. La primera parada, de ahí nos vamos a otra y ya de ahí nos vamos al lugar donde rentamos para acampar. Llegamos al camping en el lugar donde estamos campando y ahorita ya vamos a la playa. Aquí están las casitas. Aquí están las casitas. Y no, no se puede estar ahí. La arena va en los ojos, así que nos regresamos. Esperamos que al rato se componga el tiempo. Pero si no, pues ni modo, aquí estaremos en nuestro espacio haciendo fogata y haciendo bombones. O si no, ahorita vamos a ver si podemos buscar un lugar donde caminar. O otra playa donde no haya tanto viento. Pues así va nuestro día de paseo. Aquí terminando la tarde con ostiones para los grandes y bombones para los niños. Y ya mañana a ver qué nos prepara el destino. Dios. Aquí andamos disfrutando de este hermoso día. Otro día hoy es lunes 20 de julio. Aquí andamos caminando y vamos a ver qué hacemos. El detalle es que se me olvidó traerme mi self stick, mi varita para grabar. Así que aquí andamos con mi preciosa niña. Y a ver, así va nuestro día, querida familia y amigos. Aquí vamos a ver qué encontramos. Se ve súper bonito, fresco, agradable, ¿verdad? Y ya se escucha el mar, el sonido de las olas. ¿Alguien tiene que caminar y peje al mar? Sí. ¿Cuánto tienes que caminar? Mucho. No sé, vamos a investigar, no sabemos. Este, ayer cuando llegamos al camping, había venados ahí en la entrada. Así que también aquí puede haber venados, pueden, quizás ositos. A ver si miramos uno. Mientras no lo molestes, no pasa nada. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola! Y aquí vamos. ¡Caminando! ¿Verdad, mami? Ella es mi compañerita fiel. Que siempre le gusta estar conmigo y también le gusta grabar. ¿Verdad, mami? Tengo que ver si llegamos. Ay, ya casi vamos a llegar para enviar esa hermosa vista del mar. Pero ¿sabes qué me va a dar flojera? Regresar. A decirles. Espero que allá haya señal. Mira el río. Está precioso. Tengo que volver a venir el otro año si no puedo este año. Si no me da tiempo este año, voy a venir el otro año. Yeah. Pune conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.